Informativo Vida TV, está en ti. Amigas y amigos, sean todos y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre un placer contar con su gentileza, su amable audiencia. Hoy tenemos un invitado muy interesante, siempre bienvenido a esta casa, ya que conversar con él nos nutre en cuanto a lo que estamos viviendo en Venezuela desde una perspectiva política, social, etc. Se trata del abogado Edi Rosales, quien es fiscal emérito del Ministerio Público, a quien nos complace mucho dar la bienvenida, Edi. Como siempre un placer que estés con nosotros. Muchísimas gracias, muy agradecido. Edi, ¿sabes qué? No sé ni por dónde empezar, porque hay muchos puntos que tocar, por ejemplo. Hay algo que se ha discutido mucho, si fue bueno, si fue malo, qué resultado, a ciencia cierta, para qué sirvió. Y qué hay detrás, sobre todo creo que es uno de los aspectos más complejos de esto, del 30 de abril y toda esa movida cívico-militar que se presentó, encabezada por Guaidó, donde se vio en libertad a Leopoldo López. Sí, indistintamente de las cosas que hayan por detrás, que pueden ser varias, hay varias hipótesis relacionadas con el asunto, yo soy de los que cree que eso fue una trastada. El llamado hecho por Guaidó desde tempranas horas no generó los efectos que me imagino aspiraban que se produjera. ¿O sea que el gobierno o algunos personales del gobierno lo engañaron? Es una posibilidad, el llamado hecho para que las Fuerzas Armadas o la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la ciudadanía se revelara en apoyo a ese movimiento, no generó los efectos deseados. Eso por lo demás, tal cual lo decía Henry Falcón ayer en un programa de televisión, abrió un boquete en el liderazgo opositor encabezado por Guaidó, porque los efectos que eran de esperarse se produjeron. El gobierno es muy incompetente en eso de ejercer el poder, pero es extraordinariamente en aquello de preservarlo. El descabezamiento de parte del liderazgo opositor fue uno de los efectos nocivos que generó una acción irresponsable como esa. ¿Qué me imagino que se inscribe dentro de la tesis del cese de la usurpación? Bueno, si el cese de la usurpación se intentó de que se produjera por esa vía, de verdad que demostró que es un gran fracaso. Y sobre todo que en todo caso, digamos que estos factores políticos han establecido que el orden de los factores en este caso sí altera el producto, es decir, lo primero que tendría que producirse es el cese de la usurpación para posteriormente ir a tocar los otros dos puntos. Lo que pasa es que el cese de la usurpación, creo que conforme a lo que se asiente en el Estatuto de la Transición, cierra algunos caminos. El cese de la usurpación, si el tercero de los puntos y el orden cronológico es inalterable, es el de las elecciones libres. El cese de la usurpación no puede producirse por otra vía, conforme a esa concepción distinta... ¿Qué por elecciones libres? Conforme a la concepción de quienes elaboraron el Estatuto y quienes dirigen el asunto, si las elecciones son el tercer punto y el orden cronológico es inalterable, hay que concluir que el cese de la usurpación solo puede producirse por vía de golpes de Estado, de insurrección popular o de intervención militar extranjera. Eso a mí me parece inconcebible. O de renuncia. O de renuncia, que es una consigna supertrillada que no ha generado efecto alguno, porque además la renuncia, todos sabemos que se trata de un acto voluntario. Y que al parecer y hasta donde estamos parados no estaría dispuesto el gobierno a... No, ni hay razones para que esté dispuesto, porque el problema es que la oposición constituye una mayoría inmersa en una gran debilidad y el gobierno o el oficialismo, por lo contrario, constituye una minoría verdaderamente fortalecida, en parte gracias a errores como el cometido el 30 de abril. O sea, definitivamente esos errores están inscritos en que cada quien está arrimando la brasa para su sartén, como dice la deje popular, dentro de la oposición. O sea, esas apetencias políticas que ellos quieren tener, los candidatos, quieren tener la fuerza, el liderazgo... Esas apetencias no han mermado. La unidad que algunos consideraron que se iba a consolidar a través del liderazgo de Guaidó, no se ha consolidado. Yo creo en particular, respetando algunas de las cosas o de las características inherentes a ese liderazgo, y en parte al proceder de Guaidó, creo que el liderazgo se ha convertido en algo personalista. Hay quienes se quejan porque la consulta no existe en materia de ejecutoria a cargo de Guaidó, y eso es verdaderamente delicado, porque el resto de los factores existen y hacen vida política en el país. Y que no han considerado los otros factores para, por ejemplo, para eso que muchos inclusive consideran que fue una sorpresa, por ejemplo, de la juramentación de Guaidó. Claro, pero no solo eso. Hay algunos errores respecto a los cuales hay que reflexionar. A quienes, de alguna manera, hacemos alusión al asunto, a veces se nos tilda, creo que injustamente, como atacantes. Yo creo en las observaciones constructivas. Los ataques yo se los dejo al extremismo opositor, al extremismo, creo yo. O sea, que para que las cosas funcionen, todo el mundo se tiene que quedar calladito sin opinar ni nada, y eso no es nada. No, 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 yo no milito en esa tesis. Por ejemplo, lo del sí o sí en cuanto al ingreso de la ayuda humanitaria fue un fracaso. Fue un evento extraordinariamente politizado por parte de ambos factores que no generó, de alguna manera, los frutos que debía haber generado. Creo que ahí se cerró. Ese llamado a los paros escalonados, además, en los términos en los que se hizo, eso es risible. ¿Qué? Identificando a cada sujeto que se vinculara a esa actividad con una, sugiriendo que se identificara con una cinta de color azul, exponiéndose, de alguna manera, frente a un gobierno que es inclemente por naturaleza. Eso parece una trastada, que además no tuvo ningún éxito. Y que lejos de hacernos reflexionar, se ha dejado a un lado, tratando de no hacer alusión al asunto. Y el hecho de no reconocer, precisamente, los errores o las dificultades que se presenten, hace que tampoco se puedan conseguir soluciones. Eso es lo que, en todo caso, le han criticado al gobierno, que nunca reconoce los errores y, por lo tanto, nunca hay soluciones. Y la respuesta nuestra parece que es similar. Yo no sé si se trata de un asunto cultural propio de nuestra idiosincrasia. Somos poco autocríticos. De una falsa moral. Sí, no reflexionamos y, por lo tanto, no nos percatamos en la existencia del error o eludimos hablar de eso y no planteamos en consecuencia soluciones de ningún tipo, ni mejoras de ningún tipo. Ahora, fíjate que la unidad en la oposición debe ser un camino indefectible para alcanzar algún tipo de objetivo. Porque, desde los factores del gobierno, aunque se dice que hay deserciones, que muchos están renunciando, etcétera, etcétera, ellos pareciera que, pese a todo, están blindados precisamente en el mantenimiento del poder, no así la oposición, que luce desunida y que, lamentablemente, en estos momentos de tensión, siempre hay, bueno, buscar la manera de echarle la culpa al otro. Sí. Y no asumir las responsabilidades, por lo menos, inclusive, de la omisión o del silencio, de no asumir. Por ejemplo, a mí me parece extraordinariamente cuestionable que Guanipa, habiendo ganado unas elecciones, ¿ok?, y teniendo la posibilidad de ejercer el poder, aunque de manera precaria, haya decidido defender los derechos de los zulianos, pues no lo pongo en duda, pero desde una posición, una perspectiva más precaria aún, que aquella que ocuparía, si hubiera asumido el poder como gobernador. Bueno, es inconcebible en un político. Es fuerte, porque, primero, ¿por qué ganó? Porque reconoce los factores que tienen la mayor fuerza, que es la fuerza del ejército, pero aparte de eso, viene ahorita un drama, que es que la oposición, históricamente ya, ha asumido una posición abstencionista. Sabemos que el Consejo Nacional Electoral, pues, está cuestionado porque lo considera un apéndice político del gobierno, pero, sin embargo, hay factores que han dicho que, por ejemplo, como tú aludías el centrovista de Gendry Falcón, él dice, mira, hubiesen salido de este problema, si la gente no se hubiese, sin muchos factores, no hubiesen llamado a la abstención, hubiesen salido a votar aunque fuera con este CNE, o arropar, que fuese una votación tan grande, que no hubiesen podido pararla. Ahora, viene ahorita algo muy interesante, porque eso obviamente forma parte del pasado, y es que Nicolás Maduro acaba de decir que van a convocar, como obviamente sabemos que funciona este gobierno, que si el tipo lo dice, las instituciones lo hacen, que van a convocar unas elecciones parlamentarias, que están fuera de tiempo, obviamente, porque eso tocaría el año que viene, pero que pareciera que la cosa va. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Qué debería hacer la oposición? ¿Seguir con su línea extensiva, si el gobierno es que el presidente lo hace? ¿Cómo seguramente se va a hacer? ¿Cómo sigue con el Estado? Sí, eso lo hace Nicolás Maduro, por cierto, con franco desprecio en lo que respecta a la separación de poderes. Es trágico y es terrible. Pero la oposición, bueno, además que lo hace con otro interés en particular, es sabido que en la oposición hay hipótesis distintas respecto de la necesidad de participar o no en los procesos electorales venideros. Hay algunos argumentos que ya no lucen lógicos. Sí, en favor de la tesis de no participar. Si alegamos, por ejemplo, que se trata de unas elecciones anticipadas, nosotros, los opositores, hace un tiempo atrás también las pedimos anticipadas. Incluso pedimos elecciones generales anticipadas. Entonces es un argumento que parecería no tiene mucha fuerza al momento de invocarlo. El argumento aquel conforme al cual la Asamblea Nacional Constituyente, que todos sabemos que es irrita, nula, etcétera, etcétera, que es ilegítima, convoca elecciones y eso impide que los opositores participemos en el asunto. Es decir, no participar en las elecciones es abrir una brecha, ¿no?, a otras posibilidades. Por supuesto, pero además de eso, es desmovilizar, es no abordar la posibilidad de organizar, es no abordar, además, la posibilidad de establecer vínculos determinados con la ciudadanía. Es decir, la ausencia de participación y la resistencia frente a la participación genera efectos verdaderamente terribles. Pero también está la otra cara de la moneda, que es un Consejo Nacional Electoral que le hace loas al gobierno. Por cierto, que es el mismo con el que ganamos las elecciones del 2015. Entonces, ese es otro argumento respecto al cual la discusión es complicada. El Consejo Nacional Electoral y en líneas generales del gobierno, fíjese usted, mi querida periodista, no han impedido en términos absolutos el derecho al voto. Impedido, lo han obstaculizado y obstruido. ¿Cuál es la tarea de una oposición beligerante frente a los obstáculos y la obstrucción? Cruzarse de brazos, paralizarse, dejar de competir, abandonar esa posibilidad o luchar. Claro, es que eso es lo que ha hecho la oposición. O luchar en favor y en pro del establecimiento de condiciones electorales equilibradas. La oposición escogió el primero de los caminos, paralizarse, ¿hasta cuándo? Hasta que el gobierno se mantenga en el poder, porque si esas son las motivaciones, posiblemente no cambien. Ahora, una contrapartida, por ejemplo, que la oposición pida efectivamente unas elecciones generales. Esa es una posibilidad, pero una posibilidad que desdice de alguna manera la posición de algunos sectores de la oposición. ¿Por qué? Porque pedir unas elecciones generales y que se conceda o se llegue a un acuerdo respecto a ese asunto, mejor dicho, ¿qué implica? Diálogo y negociación. Y acuerdos. No en posición por parte de los opositores respecto a un gobierno al que no tiene en este momento la posibilidad de imponerle absolutamente nada. Y si acaso, muy poco. Pero hay mucha gente que todavía dice, ya falta poco, ya el gobierno está débil, viene el cese de la usurpación, tenemos el apoyo de Estados Unidos. Porque se enquistó entre los venezolanos, de alguna manera esa conducta y esa tendencia nos han enseñado y hemos aprendido a ser voluntaristas e inmediatistas. Y ahora, después de lo percibido el 30, no solo adoptamos esa conducta, sino que además nos gusta de alguna manera precipitarnos de cara a la realidad. Entonces, las cosas no dependen exclusivamente de la fe, dependen de una realidad que hay que analizar. Y precisamente para hablar de esa realidad, en la próxima parte me gustaría, doctor, que pudiésemos hablar acerca de lo que está pasando en este momento en Venezuela. La escasez de la gasolina, que siempre ha sido un detonante social, hasta qué punto esa presión podría hacer que se modifique toda esta realidad política que está viviendo nuestro país y obviamente y ojalá que sea para beneficio de la población. En la próxima parte seguiremos con esta discusión. Informativo Vida TV está en fin. Continuamos, amigas y amigos, con la entrevista. Hoy estamos conversando con el fiscal emérito del Ministerio Público, el abogado Eddie Rosales. Él también es especialista en derechos humanos y nos está comentando acerca de la realidad política que está viviendo el país. Y quedamos pendientes para conversar con él acerca de todo lo que estamos viendo, quizás no tanto en Caracas, Eddie, en una zona central, pero sí en el interior del país, una escasez de gasolina. Y uno ve, inclusive por las redes sociales, fotos y videos de unas colas gigantescas. Hay estados que se han trancado y ciudades que se han trancado bajo las protestas precisamente de las personas desesperadas por el tema del combustible. Todos sabemos que si no hay combustible en un país como este, se paraliza todo. Todo el transporte terrestre implica alimentos, implica ambulancias, implica medicinas, implica llegar a los trabajos, implica el país, la acción del país. Hace cinco años más o menos, a raíz del triunfo de Maduro, el inicial, conversaba con algunos amigos. Y alguno de ellos decía algo que parecía ser cierto en aquel entonces. Hay que dejar que Maduro gobierne, porque su incompetencia lo hará caer. Pero ya ahorita estamos clarísimos con eso los venezolanos, creo yo. Lo acabas de responder. No, 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 no. La ingobernabilidad, y eso es lo trágico de alguna manera que se expresa, de alguna manera a través de problemas como el que tú estás planteando, el de la gasolina, el de la salud, el del transporte, el del suministro de energía eléctrica y agua. Pese a eso, la ingobernabilidad y las condiciones que afectan la gobernabilidad de un país, pueden mantenerse a lo largo de un tiempo considerable. Esa es una condición objetiva que genera la posibilidad de que se produzca un cambio. Pero y las condiciones subjetivas, la voluntad de cambio expresada a través de un liderazgo que conduzca definitivamente a los ciudadanos a tomar de alguna manera el poder, a acabar con la usurpación, etcétera, etcétera. Ese es otro cuento. Entonces yo soy de los que creé que un gobierno en esta situación de precariedad, lo ha hecho, puede mantenerse en el poder a lo largo de mucho tiempo. De hecho, ¿cuánto tiempo tenemos en hiperinflación? Lo ha hecho. Creo que es histórico, porque los países no duran tanto tiempo. Por Dios, vivimos. Los cambios de gobierno son la solución a los sistemas hiperinflacionistas. Vivimos vaticinando la caída del gobierno pensando en las condiciones objetivas. La crisis es real. Existe. Eso es innegable. Ajá. Y el sufrimiento, la muerte, la desolación, el hambre. Eso es innegable. Y la voluntad de cambio, la conducción atinada en favor de la solución. Esos problemas. Yo soy de los que creen que la negociación y las posibles negociaciones y acuerdos que se planteen con vista al diálogo, no pueden centrarse del lado de la oposición única y exclusivamente en lo que tiene que ver con el cese de la usurpación. Yo creo que la responsabilidad de todo el país, del liderazgo en particular, exige que arribemos. ¿Están dispuestos esos factores a reunirse? Por ejemplo, Guaidó, todos los factores que se dicen de oposición a buscar una salida, yo digo que alguien tiene que tomar la iniciativa. Claro, pero no creo que haya disposición hasta ahora, una disposición clara en ese sentido, precisa en ese sentido. A ver, ¿por qué nosotros, como parte de una negociación, olvidémonos del cese de la usurpación por ahora, no planteamos, por ejemplo, ante el grave problema que tiene que ver con el suministro de energía y agua y el de transporte, la creación de comisiones, una comisión bipartita, conformada por técnicos del gobierno y técnicos de la oposición, que presente un plan de trabajo con vías de solucionar eso. Porque ellos no van a querer resolver el problema del gobierno, seguramente, tampoco. Así es, pero hay que pensar entonces en el país, que vamos a pensar exclusivamente en el gobierno, si estamos militando entre sus filas, o en la oposición, si estamos militando en las filas opositoras, o vamos a pensar en el país. Y hay que ver el oscurantismo en el alma que se le presenta a uno cuando se va la luz. Eso es algo, de verdad que no se lo deseo. Eso es terrible. Eso es algo demasiado lantesco. Yo tengo mi kit ya preparado. Dios mío. Yo no sé qué harás tú, porque fíjate, mucha gente, fíjate, yo era fiscal del Ministerio Público, ¿no? Hace poco pudimos observar la carta que un exfiscal del Ministerio Público la mandó a Maduro, renunciando a su cargo como embajador pleno y potenciario de la República de Italia, ¿no? Tú eras fiscal cuando estaba Isabel. ¿Cómo no? Me jubilé bajo la gestión de Isabel, a Dios gracias, bajo la gestión de Isabel Rodríguez. Ahora, fíjate que es una renuncia como romántica, ¿no? Y literaria, si es posible, la que él emite, ¿no? Diciendo que quiere ser abuelo, pero también deja ver algunos aristas allí pese a su solidaridad y su fe ciega al chavismo. Sí. Es que el gobierno no las tiene todas consigo, evidentemente. Este es un gobierno debilitado, pero que se mantiene en el poder. Y es un gobierno que debería, de alguna manera, si quiere preservarlo en condiciones de gobernabilidad que garanticen algo de estabilidad, debería buscar un acercamiento con algunos sectores. Pero siempre que se da el acercamiento, se ve como que no hay la sinceridad y el cumplimiento de los acuerdos. No hay. No existe. Eso no es fácil. No, no. Una cosa guía, bruta, brutal. Y no existe, porque se sabe todavía en una posición de fortaleza. Para que haya una negociación efectiva, los dos contendientes, en este caso dos contendientes, deben estar ubicados en una posición de equiparación, de fortaleza a ambos o a ambos inmersos. ¿Qué le quita fuerza a Guaidó, por ejemplo, en este caso? Los mismos, digamos que los otros sectores de la oposición que tendrían eventualmente una posibilidad de negociar con el gobierno o frente a la fuerza que le da, por ejemplo, a Estados Unidos. Porque fíjate que hace poco le preguntaron al fiscal William Saab que por qué no estaba preso Guaidó. Y no supo responder, ¿no? O sea, ahí hay una fortaleza por parte de Guaidó y quizás un miedo del gobierno a esa amenaza de Estados Unidos. El fiscal general a veces da unas respuestas verdaderamente particulares frente a determinados asuntos. Esa fue una y la otra que recuerdo tiene que ver con el hecho de que en una oportunidad se veró que la flagrancia que es un estado de naturaleza procesal conforme al cual un individuo es aprendido en el momento de que comete el delito es un delito. Eso lo dijo el fiscal general, como tampoco supo responder ante eso. El gobierno no aprehende a Guaidó por varias razones, porque evalúa. Porque sí le está quitando de los lados, ¿no? Le está comiendo la... Evalúa su fortaleza y sabe, además, porque él evalúa sus debilidades y además de eso, evalúa lo que parece ser una tendencia. Yo tengo la impresión de que el liderazgo de Guaidó no se está fortaleciendo. Yo tengo la impresión de que se está debilitando producto de algunos errores estratégicos. Por generar expectativas... Claro, ese es uno de los errores. Y la falta de claridad. Por ejemplo, yo te puedo aseverar con absoluta sinceridad. Nosotros hicimos algunas referencias, algunas observaciones a la ley de amnistía, que por supuesto, tampoco generó los efectos deseados, porque la ley de amnistía surte o genera sus efectos de cara al futuro y no de cara al presente. Entonces, aquel que se revele sabe que no va a ser sujeto, beneficiario de la ley en un momento como este, en el que está en el poder, efectivamente, es el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, vender eso como una panacea fue un error. Nosotros hicimos algunas observaciones, un grupo de abogados, a la ley de amnistía. Algún diputado por allí dijo, después de leer algunas de ellas, y no solo lo hicimos nosotros, lo hicieron otros entes y algunas otras personalidades, algún diputado o alguna diputada se le ocurrió decir, no modificamos ni una coma en lo que respecta a esa ley. Asumir el poder con concepciones como esa nos pone en situación de peligro. Poca autocrítica, poco ánimo reflexivo. Entonces, todo eso constituye una carga que el gobierno evalúa. El gobierno va a llamar a elecciones porque sabe que la discusión en el seno de la oposición va a generarle frutos de alguna manera a su postura. No a la postura de la oposición. Sigue la oposición subestimando a otros factores. Absolutamente, y lo más grave es que no solo subestima a otros factores, sino que sobreestima su propia fuerza. Se sobreestima a sí mismo. Así no vamos a acceder al poder. Así se nos va a hacer profundamente difícil acceder al poder. La oposición tiene que corregir alguna cosa. Mientras tanto, el país está en éxodo permanente. En éxodo permanente. Las familias divididas y una especie de desolación. Claro, con mucha depresión. Para finalizar, su reflexión, doctor. No, con mucha depresión. Uno se levanta todos los días, de verdad, sumido a un gran desgaste, porque esta realidad es extraordinariamente desgastada. Usted es fiscal emérito del Ministerio Público, que sería eventualmente algo que aspiraría en el pasado cualquier abogado. ¿Le alcanza para llenar la nevera? No, por Dios. Sufro, como sufren en mi casa para hacerlo. Bueno, la reflexión es, no tenemos alternativa. Nosotros somos parte de una oposición que tiene por cometido tomar el poder. La culpa no es del ciego, en todo caso, sino aquel que de vez en cuando le da el garrote. Doctor, muchísimas gracias. No, por nada. Agradecida por esta interesante conversación y sabe que es un invitado permanente a este espacio. Muchas gracias. Para debatir estos temas de tanto interés para el país. Muchas gracias. A ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de nuestro director Antonio Brantes, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes de Isi Orpés, agradeciendo una vez más a nuestro invitado, el fiscal emérito del Ministerio Público, el doctor Edi Rosales. Feliz tarde. Oh, excelente. ¡Gracias! 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 Informativo Mira TV está en ti.